La mañana de este viernes fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre de 27 años de edad, identificado como Carlos Andrés Narváez Sandoval, natural de Tuluá, quien residía en el municipio de San Pedro. Según información extraoficial, el hombre era conocido como habitante de la calle y fue encontrado por vecinos del sector de los Alpes II, en el corregimiento de Todos los Santos, zona rural de San Pedro, donde se realizó el levantamiento, encontrando que había recibido al parecer varios disparos que le ocasionaron la muerte. Por ahora las autoridades investigan los hechos en los que perdió la vida Carlos Andrés Narváez Sandoval. En el lugar se encontraron las vainillas del arma 9 milímetros. El hecho prende las alarmas en esta zona del municipio de San Pedro.